El Espíritu Santo 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 Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios contra mi realidad Dios contra mi realidad A veces yo puedo pensar que como Sara ¿Cuál es la realidad de Sara? Tiene ¿noventa años? O sea, no puede quedar de casa Y ¡Dios va a contrarecer la realidad kitaPOLG! Entonces ¿Cuál es mi realidad? A veces mi realidad en qué modo de lo puderna probar Pero Dios puede hacer A veces mi realidad Es que hay situaciones familiares En las que no deberíamos salir Dios puede hacer Dios puede encontrar Lo segundo La vida de Israel está muy buena en un minuto Falta el agua en todo Israel Se seca toda la región, etc Hay un tiempo de gran sequía Que tal vez puede estar Tiempo de sequía Si alguno de ustedes está viviendo un tiempo de sequía Si alguno de ustedes siente Que se le apagó el fuego Del espíritu, siente que hace tiempo Que no reza, que no encuentra Dios, etc Este texto también puede ser para ustedes ¿Está? Un tiempo de sequía, una vida pobre O que no tiene su puñadito de harina Y un poquito de aceite Tiene un hijo, va a preparar la última torta Se la va a dar de comer Se la va a dar de comer Y se van a contar a morir los toros Ya tenía sentencia de muerte Esta tarde, porque es la última tortilla En la noche En eso yo soy un profeta Señor, sí Vengo a que me dé La última tortilla que me llevo Me está moviando Me quedas una tortilla Para remarla así Pobre que la tengo que a la voz Sí Y si me la das Créeme que el Señor No dejará que falte La vida en el tarro Y el aceite en el tarro La vida presta un poco Va a preparar la tortilla Y aquí se da Al hijo Al proveer Justicia La vida en el tarro Pero no lo entiendo Que es Dios A Dios Y cree que Dios Puede hacer posible Que nunca Le partilaron Le partilaron Le partilaron El aceite De la tierra Y cada día Cada día La viuda iba a visitar El tarro Y tenía un muñadito Nuevo de ahí Y cada día La viuda iba a visitar El tarro Y tenía un muñadito De la sangre ¿Cuál es la mora de la gente? Dos La primera Cuando yo me ocupo De otros Dios se ocupó De mí Cuando yo me ocupo De otros Dios se ocupó De mí La viuda Eligió bien No eligió Por ella Y por su hijo Eligió por el otro Por el que la visitaba Por el que estaba afuera Por el apriento Por el que necesitaba Eligió por el otro Y cuando yo elijo Por el otro Ahí ya Ya nació la esperanza Porque Dios eligió por el otro ¿Está? Dios se pone conmigo Y lo segundo Esto de creer De a Dios Dios puede hacer Que cada día Aparece un poquito De él Y un poquito de la sangre Algo bien con esto Dios no te regala Y esto está bueno Para nosotros Dios no te regala Un granero Lleno de harina Le regala eso Pero No queja Que el útil Le falte Que lo que necesita Para ese día No te voy a regalar Un bien 50 kilos de harina Pero no va a haber Una vez Que vos no vengas A buscar un poquito De harina Que yo no te voy a hacer Lo mismo pasa Con nuestra vida Es mi ritual Papá No te regala Y voy a consultar Para todo el mundo Para todo el mundo Pero no va a haber Un sueño Que si vos me ponés De la puerta Que si vos me venías A buscar Yo no te debería De tu poquito de harina Y tu poquito de harina Recuerden que dice El Padre Nuestro ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué pedimos? El pan de cada día Nos pedimos el pan Para toda la vida Nos pedimos la esperanza Nos pedimos Hoy aprobar los exámenes Que no aprobé En cinco años Pedimos aprobar En la semana que viene Nos pedimos Que hoy cambie Toda la vida familiar Pedimos que nos dé la fuerza Para seguir remando A la familia Pedimos la fuerza De cada día A la fuerza A mí me gusta eso De que lo sanamos Solo por hoy No voy a tomar Solo por hoy Mañana no sé Mañana pido la fuerza Para mañana ¿Va? Eso es el lanzador También En el equipo del día Lo último María Nazaret Yo simplemente Subrayaría Esto va a ser Lo que vamos a pasar El lunes Subrayaría Las cuatro cosas Que a María Que hace posible Que María Sea una fuerte esperanza Cuatro cosas Una El Señor está contigo Subrayaría Acá tenemos Las cuatro claves Para vivir en esperanza Cuatro claves Para vivir en esperanza La primera Dios está contigo Dios está contigo Si Dios está contigo Más que no le ponte la vida La segunda No temo Lo dice el doble No temo Si Dios está contigo Más que no te pierdes La tercera El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Del poder del altísimo Un plan ¿Cuál es la morada De eso? El que va a actuar En Dios No vos Si vas a confiar En vos Es lógico Que te desesperanza Yo cada vez Que pongo Tama se me lanza En mi caer Cada vez Que pongo Tama se me lanza En Dios Me salga Entonces ¿Quién es el que se va A un ir acá? María ¿Cómo es posible El poder del pasado El amor se va a actuar? Imposible no Porque si el Espíritu Santo Se pone Y el poder del altísimo Se pone Todo posible Hasta se que va a actuar Es Dios No vos Y lo cuarto No hay nada imposible para mí Esa es la cuarta frase De esperanza No hay nada imposible para mí Si Dios está conmigo Si no tengo Si dejo que Dios actúe No yo Entonces No hay nada imposible para mí Y lo último algo Que no es imprescindible Que Dios necesita Y por eso termina Mi nombre María María dice Sí Alguida de Dios María dice Sí Podría haber dicho O no El ángel de Dios Me está preguntando ¿De qué pasa esto? Sí o no ¿Cuál es la realidad? Sí Y la ha dicho no Y mi vida pasa Muchas veces En nuestra vida La esperanza No puede actuar Porque decimos no ¿Se entiende? Dios viene con un rayito de luz Pero nosotros decimos no Dios viene con una Con un poquito de guía Pero nosotros decimos no Dios viene con un poquito de esperanza Pero nosotros decimos no Pero muchas veces El poder de Dios No puede formar Las desesperanzas Porque nosotros decimos no ¿Va? Tienen después aquí Un par de poemas Una canción Que esperamos Contra toda esperanza Que está ahí clave De resurrección Pero me gusta Con una imagen Si Dios pudo Resucitar un muerto Jesucristo ¿Cómo no va a poder Resucitar ¿Cómo no va a poder ¿Cómo no va a poder Resucitar En la gracia Que todavía La vamos a dar Si Dios pudo hacer El gran milagro El gran milagro De resucitar Lo que hizo ¿Cuánto no va a poder Lo lea Lo lea Lo lea Lo lea Y la otra Les invito a que también Que se van a rezar Rezamos juntos Esta oración Enseñame Esperanza Y la gracia De ser hombres Y mujeres De esperanza Rezamos juntos Con el Padre 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 Porque la cosa Que se Llega Enseñame Esperanza Porque no Puedo Tener Que lo más Cante De un día Para el otro Enseñame Esperanza Porque yo mismo Voy caminando Enseñame Esperanza Porque la vida Tiene su sensación Si los dos Llegas Un tiempo Enseñame Esperanza Para que el ser Pequeno En el cielo En el cielo En la tierra Enseñame Esperanza Para que no Recija Este día En el camino De edad Enseñame Esperanza Para que no 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 Enseñame Esperanza Que muchas cosas Se forteran Para que valore Lo que la vida Me propone ahora Aunque sea pequeño Aunque parezca poco El Espíritu Santo Enseñame Esperanza Lo que quiera No 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 Gracias.